¿Qué es la política de prevención del delito en la sociedad de la información? sobre todo los discursos de corte político me da la impresión que hay una serie de palabras que se utilizan constantemente como caballitos de batalla que aparecen como moletillas y se repiten constantemente y el discurso se arma en base a 4 o 5 palabritas que se repiten y que son necesarias cada vez que digo prevención tengo que decir riesgo y cada vez que digo sociedad tengo que ponerle algún calificativo y yo siempre fui enemigo de los calificativos porque sigo los consejos de Hemingway que aconsejaba eliminar todos los adjetivos cuando se hablaban entonces ¿qué es una sociedad de la información? ¿qué entendemos por sociedad de la información? ¿por qué la llamamos así? lo primero que pensé, claro, pertenejo a los que nacimos en los años 60 y recuerdo una canción de The Police del año 1983 que se llamaba Too Much Information decía, demasiada información metía en mi cerebro cantaba Sting en 1983, mucho antes de internet, mucho antes de todo lo que ahora es la sociedad de información pasaron 30 años y recibimos probablemente 30 veces más información tanta que no somos capaces de manejarla radio, televisión, internet, facebook, twitter, no tengo nada en contra de esto, no soy de los que piensan que todo el tiempo pasado fue mejor, al contrario pienso que los avances tecnológicos generalmente son positivos, como decimos antes nos moríamos de unas tuberculosis espectaculares y menos mal que no hemos avanzado creo que es positivo, creo que por ejemplo la existencia de internet habría evitado, por poner dos ejemplos de países que me son cercanos que el pueblo argentino estuviera durante dos meses engañado durante la guerra de Malvinas sobre cómo iba la guerra porque nadie podía consultar la información directa y por poner otro ejemplo, ya que estamos en España probablemente una dictadura no podría durar 40 años sin información circular a la velocidad que circula ahora porque cuando alguien dice algo tienes la información del otro lado que te hace ponerla en duda pero esta idea justamente de tener dos fuentes de información me parece que es interesante es decir, en este momento recibimos información por diferentes canales a tal punto que llegamos un poco a saturarnos de la cantidad de información es como cuando contratas una televisión de pago y te ofrece 250 canales cuando termino de hacer Zapping estoy dormido entonces, ¿qué pasa con esto cuando hay tanta información? partiendo de la idea que el ser humano es un animal de costumbres que prefiere ciertas cosas como uno prefiere ciertos restaurantes porque finalmente me conocen y me tratan como si estuviera en casa termina en un momento eligiendo ciertos canales de estos 250 canales de televisión terminaré viendo 3 o 4 porque si se fijan por mantener este mismo ejemplo los canales cuando miran el reto y los que siguen siendo los más vistos son los canales clásicos la 1, la 2 la gente sigue siguiendo un camino particular termina eligiendo algunas de estas fuentes y cómo las elige, creo que aquí está el problema principal las elige en general con la misma lógica con la que elegía en el restaurante del que hablé antes eligen el que me hace sentir como en casa eligen la fuente de información que piensa más o menos parecido a cómo pienso yo y esto me parece un error fundamental porque hace muchos años en vez de hablarse de sociedad de información cuando se hablaba de los periódicos y los medios de comunicación se les llamaba formadores de opinión esta expresión desapareció con el tiempo esto estuvo de moda durante una cierta época formadores de opinión se supone que yo voy a formarme una opinión a través de estos medios de comunicación y el razonamiento científico clásico es informarme desde diferentes medios para poder formar yo mi opinión lo que ha cambiado, me parece a mí porque este razonamiento sería lógico por ejemplo si yo lo que quiero es saber qué película de cine voy a ver basta que encuentre un crítico de cine que piense como yo para que elija sistemáticamente las películas que él me recomienda puede ser bueno en este sentido, no digo que sea malo pero aplicado a la formación de opinión es peligrosísimo porque termino leyendo únicamente las cosas que piensan de la manera que pienso yo en vez de multiplicar las fuentes e intentar formarme mi propia opinión ¿cuál ha sido la consecuencia de esto? hemos superado la capacidad de asombro cuando leemos la información nos pasan tantas cosas que son completamente excesivas se dicen tantas cosas completamente excesivas que ya nada nos asombra los insultos que se intercambian los políticos ya han dejado de asombrarnos y esto lleva a que los medios de comunicación entiendan que se puede decir prácticamente cualquier cosa se puede decir prácticamente cualquier cosa y esto ha favorecido la aparición de ciertas fuentes de información voy a dar un ejemplo extranjero podría buscar ejemplos nacionales por ejemplo la cadena Fox News este tipo de información ustedes pueden deformar sistemáticamente la información que se entrega a los ciudadanos y finalmente no va a tener consecuencias no va a tener consecuencias que deforme la verdad es la idea esta de calumnia que algo queda puede deformar la verdad y finalmente las consecuencias prácticamente no se verán y esto nos va llevando a una percepción deformada de la realidad cuando lo que intentamos hacer es prevenir el delito volveré luego a lo que intentamos propiedad del delito deberíamos tener la información clara y no una información basada sesgada digamos el problema principal en este tipo de la sociedad tal como la entendemos hoy es que lo que es noticia principal hoy dejará de serlo mañana si se produce una catástrofe natural en cualquier lugar del mundo entonces durante varios días se habla de algo hasta que pasa una catástrofe luego pasa otra catástrofe y nos vamos olvidando y entonces rehacer la verdad intentar saber realmente que fue lo que pasó es muy difícil porque la información como bien lo decía Borja la información de los periódicos es perecedera hoy no sirve y mañana no sirve entonces cuando veo por ejemplo hace poco las cifras sobre violencia doméstica el día de la publicación de las cifras se habla mucho y evidentemente hay quien dice que el problema es enorme hay quien dice que en realidad está contenido se habla un poco pero no se llega a hacer una reflexión profunda porque no hay tiempo los programas de televisión cuando presentan noticias no hacen un análisis profundo de la cuestión y simplemente lo que queda es la información 70 mujeres asesinadas y pasamos a la información siguiente cuando alguien vuelve sobre esto ha pasado demasiado tiempo la información ha sido reemplazada por otra y no se llega a elucidar la cuestión y para terminar con esto y ya pasar al tema de la prevención del delito creo que el problema también fundamental por la forma en que circula la información es que si yo en algún momento consiguiera restablecer realmente las dimensiones de un problema probablemente esta información no será jamás publicada en el periódico que la presentó o en el canal de internet que la presentó de manera deformada será publicada en otro y como la gente se ha elegido se ha dividido la sociedad en grupos que siguen ciertas ideas quienes deberían recibir esa información quienes deberían poder decir ah bueno, aquí en realidad me habían engañado no se entrarán nunca porque será publicado en otro tipo de medio de información creo entonces para resumir esta primera idea de la sociedad de la información que en lugar de multiplicar las posibilidades para la mayoría de los ciudadanos de informarse de diferentes maneras la consecuencia más directa para la mayoría de la población no lo para todos ha sido más una polarización de ideas entonces tienes, por ejemplo un buen ejemplo que se utilizaba cuando he dado clase aquí era tomar por la mañana el periódico El País y el periódico La Razón y ver cómo las mismas informaciones eran presentadas de manera completamente distinta entonces el que lee La Razón se forma una idea de la realidad y el que lee El País se forma otra idea de la realidad esto divide completamente a la sociedad e impide el diálogo y la base de una política criminal racional como se habló aquí es el diálogo la base es el diálogo porque para poder hacer pasar ciertas ideas necesitamos entendernos sin embargo esto no parece producirse en este momento hay más bien una polarización de ideas y una radicalización de quienes siguen estas ideas y las consecuencias pueden ser bastante graves si se fijan, por ejemplo en Estados Unidos hace unos días esta política que fue víctima de una tentativa de asesinato se han deformado tanto las cosas se han deformado tanto que los que siguen ciertos canales de información se radicalizan luego es tarde para decir ah, no deberíamos haber dicho las cosas que dijimos entonces esta es la primera idea con respecto a la sociedad de la información no ha traído o por ahora no ha dado los frutos que podría haber dado y cuáles son las consecuencias cuando hablamos de política de progresión del delito aquí creo que de vuelta habría que reflexionar un poco sobre lo que entendemos por delito la mayoría de gente cuando se habla de delito está pensando básicamente en delitos violentos y robos y la delincuencia es mucho más que esto hay también delincuencia ecológica hay también delincuencia económica pero este tipo de delitos no parecen tener la misma importancia en la percepción que tiene la persona de a pie de la prevención de la delincuencia le importa más por ejemplo que caminando por las ramblas le hayan robado la cartera con 50 euros a que se produzcan casos de corrupción en los que hay millones de euros que desaparecen creo que esto tiene que ver también con una percepción errónea del rol del Estado el Estado recuerdo esta campaña cuando la gente se ría mucho cuando decía Hacienda somos todos en realidad en realidad sí somos todos Estado somos todos y cuando desaparecen X millones los estamos perdiendo de nuestros impuestos sin embargo esto no parece tomar tener la importancia que tiene una de las experiencias más surrealistas que me tocó vivir cuando empecé a venir a Cataluña a dar clases fue una sesión del Parlamento en la que alguien dijo ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3% yo no entendía el código este no entendía a qué se refería con 3% pero automáticamente me di cuenta que todos habían entendido de qué se hablaba todo el mundo sabía de lo que estaban hablando esto es vuelvo a lo que dije antes hemos perdido la capacidad de asombro hemos perdido la capacidad de asombro debería ser gravísimo debería ser gravísimo darse cuenta que hay un 3% de comisiones quizás haya no sé si lo hay había que investigarlo esto pero no he visto investigaciones es curioso porque informan de dos muertes en un lugar y empieza una investigación pero empieza se informa de esto y pasa completamente desapercibido pasa completamente desapercibido es preocupante es preocupante que este tipo de cosas no se investiguen porque nos terminan terminamos comprando esta idea de que al final la delincuencia es un problema de delincuencia de las calles no es esto la crisis la crisis financiera que tenemos en este momento porque no es una crisis económica es resultado de un nivel de especulación elevadísimo que jamás fue controlado y que ni siquiera va a seguir siendo controlado no va a seguir siendo controlado han visto que las normas que se han tomado son mínimas entonces mientras no entendamos esto que la delincuencia es un concepto mucho más amplio seguiremos siempre engañados por este tipo de información concentrados en la pequeña delincuencia cuidados en las gamblas que hay mucha gente robando hace poco leía justamente una investigación de Clark en la que en entrevistas con delincuentes justamente de calle habían descubierto que por ejemplo en los metros solían ponerse cerca de los anuncios en los que se dice vigile su cartera porque hay carteristas porque la reacción típica que tenemos todos cuando vemos un cartel de tipo es palpar el lugar donde tenemos la cartera entonces el delincuente observando esto sabe donde tiene que ir a buscar y esto me pareció muy interesante como idea a veces las ideas más lógicas son relativamente simples pero hay que tener cuidado con esta simplificación a veces de la información porque ciertas ideas sobre todo las políticas de televisión son ideas complejas son ideas complejas que no se pueden explicar fácilmente Noam Chomsky que algunos deben conocer raras veces da entrevistas un día le preguntaron ¿por qué da pocas entrevistas de televisión? dijo porque mis ideas son demasiado complejas para explicarlas en un minuto no puedo explicar una idea mía en un minuto y ahora esta sociedad de la información de la universidad nos exige cuando se comienza el periódico 20 minutos lees esto y ya sabes todo lo que tienes que saber mentira no sabes todo lo que tienes que saber al menos conoces algunos hechos después tendrías que empezar a investigar entonces esto favorece la simplificación de ideas y la simplificación de ideas lleva muchas veces a una cierta demagogia ciertas ideas son complejas es así y hay que aceptarlas el sábato daba siempre el ejemplo de la teoría de la relatividad porque era físico de primera formación la gente le preguntaba lo que existía lo explicaba una vez decía no entendido lo explicaba una vez simplificando un poco más no había entendido la tercera hablaba de un tren que salía de un lado un disparo la otra persona decía ahora no entendí perfectamente y él le decía sí pero ya no es la teoría de la relatividad el problema que tenemos entonces es cómo en este tipo de sociedad hacer comprender ciertas ideas es fácil decir esto no es una crítica para nada pero como se dijo antes en la presentación de la consejera de justicia evitar la prisión esto se dice fácil deberíamos evitar la prisión lo vengo escuchando desde el primer día que tomé un texto de criminología pero cuando miro por ejemplo la población penitenciaria de España por 100.000 habitantes desde 1983 aumentó el 320% había 37 detenidos por 100.000 habitantes en 1983 y hay 156 en 2008 entonces ¿dónde pasa este discurso que nos están haciendo constantemente deberíamos evitar la prisión deberíamos evitar la prisión en los hechos también se habló de una política empírica bueno estas son las cifras esto es lo que ha pasado se multiplicó por 320% ¿qué soluciones nos ofrecen a esto? 40 años de prisión para esto 40 años de prisión para los terroristas prisión para para que cometa ciertas infracciones de tráfico entonces hay una una cierta diferencia entre el discurso que se hace a ciertos niveles para un público como este que va a escuchar y va a decir para prevención interesante si es prisión evitarla y luego las decisiones que se toman en el momento de hacer la política criminal el problema sería cómo conseguir que estas ideas de política criminal más avanzadas si se quiere puedan pasar a la población sin que sean sistemáticamente atacadas por ser pseudo-progresistas aquí no podemos hablar de ningún tipo de tendencia política puesto que si miran bien esto cubre todas las épocas políticas que hemos tenido y siempre aumentando quizás a título de ejemplo es interesante mirar la cifra de 1993 el aumento de 30% que se produjo en las cifras de ese año que para los que tengan memoria está vinculado con lo que había pasado en 1992 los Juegos Olímpicos en Barcelona la Expo Universal en Sevilla Madrid Capital de la Cultura y entonces aquí se ve bien qué es lo que se hace en este tipo de casos es como se llama lavar la cara vamos a meter en prisión a todos los pequeños delincuentes durante un tiempo y mostraremos una imagen diferente de lo que tenemos se manipula mucho la política criminal y la gente finalmente es subestimada por los políticos este elemento me parece que es importante se subestima al ciudadano se cree que el ciudadano solo puede entender ideas simples las que pueden pasar en dos líneas como hay muchos trajeros en prisión quiere decir que ellos son los que hacen los delitos debemos expulsarlos para poner un ejemplo de Suiza que votó hace pocos días una ley de este tipo Suiza es un país con democracia prácticamente directa todo se somete al pueblo a veces hay resultados muy interesantes a veces hay otros cuando se tocan temas demasiado sensibles por ejemplo qué se hace con los delincuentes sexuales si sale una persona a hablar de un pedófilo que violó y mató a un niño o a un niño es muy difícil tener un discurso racional frente a esto porque somos padres esto nos toca directamente entonces la información se simplifica una vez más y la gente termina optando por esta alternativa de la prisión pero hay una idea que a mí me parece fundamental y es que no se puede hacer política criminal no se puede hacer una reforma penal tampoco pensando que todos los sospechosos son culpables y esto es lo que se suele hacer lo que se dice es a los maltratadores tal pena a los que descarguen cosas de internet tal otra pena partiendo un poco de la idea que todos los que van a ser juzgados son culpables y la justicia no es perfecta la justicia no es perfecta lo que deberíamos hacer es tener en consideración dejar una puerta abierta para que el inocente pueda salir de eso no se puede hacer política criminal pensando únicamente que todas las personas que están frente a nosotros son culpables es un error garrafal es un error garrafal sin embargo a fuerza de pasarnos ideas simples ideas que pueden pasar en el telediario en el momento en que van a tomar la imagen del último mito impolítico saben si vienen las campañas es interesante que hay personas cuando se producen las campañas políticas anunciándole al que está haciendo el discurso en este momento entras en la televisión y entonces sabe que dispone de 30 segundos para decir la idea que quiere pasar no se puede pasar una idea importante en 30 segundos no se puede pasar es imposible y entonces quedamos en muchos casos engañados por este tipo de información por ejemplo voy a poner dos ejemplos la violencia doméstica este claro es un ejemplo que nadie quiere hablar de violencia doméstica porque es un discurso es una especie de dictadura también de lo políticamente correcto que es peligroso si uno no dice lo que se suele aceptar estas son las cifras del año 2006 presentadas por el centro Reino Sofía quien observara imaginémonos un observador externo alguien imaginemos que la sociedad desaparece hoy y dentro de dos mil años un arqueólogo llega y empieza a ver lo que hemos dejado como rastro en nuestra sociedad quien mirara un telediario tendría la idea de que vivimos en una sociedad extremadamente violenta nosotros cuando miramos a los egipcios ¿qué sabemos de los egipcios? los que nos han dejado por escrito y hablamos a partir de esto en el código Amurabi dos mil quinientos años antes de Cristo miramos esto a sobrevivir y no sabemos lo que había al margen quien mirara un telediario tendría la idea de una sociedad extremadamente violenta y esa violencia en el caso de la violencia doméstica se explicaría únicamente o sea el nombre lo dice por ciertas características culturales o sea la violencia machista pero claro cuando miro las cifras resulta que España está en la parte baja no sé si se llega a ver bien pero si miran dejando de lado Mónaco Malta Liechtenstein Islandia y Andorra que son países con menos de trescientos mil habitantes en los que las cifras no son fiables cuando empiezo con países que tienen un poco más de gente encuentro Dinamarca con la tasa más baja Eslovenia y España entonces ¿cómo se hace? ¿cómo puede ser entonces que Noruega por ejemplo que supone que es un país que no tiene una cultura machista tenga cifras mucho más altas? no estoy diciendo que la violencia doméstica no sea un problema no estoy diciendo esto cada muerte es un problema lo que decía Gémin en su famoso libro sobre la guerra civil española no preguntes por qué doblan las campanas cuando van a entrar alguien están doblando por ti morimos todos con cada persona que muere pero las cifras demuestran que la cantidad de personas asesinadas en España por violencia doméstica es una de las más bajas de Europa lo era en 2006 lo era también en 2003 este es más difícil pero lo encuentran abajo los únicos que tienen menos en este caso son la Suecia Italia y el Reino Unido sin embargo este parece ser el discurso principal es un problema mayor hay que hacerlo y vuelvo al título de las jornadas que eran control penal lo que se puede decir en este momento es que el derecho penal ya ha hecho todo lo que podía hacer por la violencia doméstica una vez que se elimina la resolución de inocencia el derecho penal no puede hacer más nada habría que pasar a otra cosa ya se ha hecho una ley y se aplica esta ley lo que no se puede exigir de esta ley es que dé resultados mágicos no puede darlos porque las cifras esto es una cuestión estadística y me pasa que cuesta mucho la estadística cuando estamos hablando de seres humanos pero es una cuestión puramente estadística las cifras son tan bajas que no puede haber hemos llegado prácticamente al mínimo que puede existir toda sociedad esto lo sabemos desde que se publicaron las primeras estadísticas produce una cierta cantidad de homicidios por año las cifras son tan bajas 60 millones para una población femenina redondimos 22 millones de habitantes es muy bajo estadísticamente entonces que haya 10 más o 10 menos no puede interpretarse en términos de porcentajes 15% de aumento 30% de aumento son cifras que sería preocupante si pasara de 60 a 90 pero de todas formas estamos hablando de cifras muy bajas sin embargo este tema ocupa constantemente la mayoría del discurso político es más simple hablar de esto que hablar de cosas más complejas por ejemplo si miran las cifras de la Organización Mundial de la Salud las últimas 10 condenas para España son de 2006 el homicidio representa 0,8 muertos por 100.000 habitantes las muertes por accidente de trabajo representan 1,56 es el doble el suicidio representa 6,23 y las muertes por accidente de tráfico casi 9 o sea que hay otros problemas y además de esto están los casos de corrupción que mencioné antes pero lo que es más fácil en este momento es simplificar el discurso quedarnos en ciertos temas y proponer para estos temas las mismas soluciones de ciencias Tussidides un filósofo griego un historiador griego escribía ya 500 años antes de Cristo que aumentando las penas decía en esa época hemos aumentado las penas hasta el máximo hemos llegado a crear la pena de muerte y sin embargo la gente sigue desafiando incluso la pena de muerte y hace el mismo razonamiento que yo hice 2.500 años más tarde con muy poca originalidad diciendo que quien comete un delito no piensa que va a ser atrapado porque nadie piensa que va a ser atrapado cuando hace algo es como si Fernando Alonso estuviera pensando que se va a matar en la próxima curva no sería campeón del mundo cuando circula 300 kilómetros por hora no piensa que le va a pasar algo cualquier persona que hace una entidad de riesgo la hace porque no piensa que le va a pasar algo si no no lo haría no me voy a tirar del salto del elástico si estoy muriéndome en el vivo antes de hacerlo el que lo hace no tiene miedo entonces es completamente ilusorio creer que aumentando las penas voy a forzar a alguien que ya no piensa en las consecuencias del delito hacer un razonamiento ahora en lugar de ir por 5 años iría por 7 nadie hace este razonamiento desengáñense desengáñense nadie hace este tipo de razonamiento el cálculo racional de cuánto tiempo pasó la delincuencia violenta por ejemplo es un fenómeno de jóvenes sobre todo varones si le dice 20 años de prisión para esta persona es una vida entera es una vida entera 20, 25, 30 no cambia hay un límite hay un límite máximo en el que las penas pueden llegar a tener un cierto efecto es como si te dicen la multa por aparcar el coche aquí será de 100 euros perfecto 100 euros puedo pagarlo ahora lo aumento a 200 euros bueno, no puedo pagarlo ahora lo aumento a 2000 ya se me hace más difícil llega un punto en que me digas la multa será de medio millón de euros de un millón de 500 millones ya no sirve más las políticas de prevención deben partir de esa idea de que hay un cierto margen de tolerancia y creo que creo que aquí es interesante plantearse entonces cómo habría que hacer esas políticas de prevención si todo lo que hemos dicho hasta ahora es más que nada crítica habría que terminar con algo positivo primero como dije antes no subestimar al ciudadano pensar que se le pueden explicar ciertos conceptos de manera racional una manera muy interesante de hacerlo por ejemplo tomar en cuenta cuánto cuesta una persona en prisión por día que cuesta según algunas cifras que he visto entre los 70 euros por persona y por día esto deberíamos refirirme un poquito cuando digo que lo voy a poner 40 años en prisión ¿qué estoy diciendo? 70 euros por persona y por día hagan sus cuentas son cifras enormes esto deberíamos explicarlo cuánto nos cuesta a nosotros ciudadanos del lugar en el que estemos poner a esta persona en prisión y cuánto me costaría ponerla en rehabilitación no es tan difícil explicar también las cuestiones de probabilidades a las personas ¿qué quiere decir cuando hay 50% de riesgo de reincidencia? no es tan difícil explicarlo se puede explicarlo fácilmente quien toma un avión te dicen hay una posibilidad en 100 millones de que el avión caiga en realidad las posibilidades son una son dos o el avión llega a destino o el avión no llega a destino cuando subes al avión son dos el tema es que si se repitiera ese viaje millones y millones y millones de veces una vez morirías y 999.999 no morirías pero hay que repetirlo al infinito este tipo de cosas sinceramente se pueden explicar yo he visto he citado un ejemplo negativo con respecto a la democracia directa en Suiza pero podría ser un ejemplo positivo en los años 90 cuando empezamos cuando había un problema muy importante de consumo de droga de heroína en particular la solución que había era prácticamente algunos tratamientos de metadona que no tenían el éxito esperado porque la gente abandonaba y más que nada represión terminaban en prisión y si miran las cifras de las prisiones españolas que mostré antes mucha de esta gente está también por delitos de droga que reciben penas muy 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 largas sin que esto tenga el menor efecto sobre la prevención en aquella época Suiza dijo vamos a intentar otra cosa vamos a cambiar que se propuso un programa de prescripción de heroína la primera de la gente fue que ustedes están locos darle droga que el estado que persigue el tráfico de drogas de droga es una locura total sin embargo el programa se pudo hacer básicamente porque los partidos políticos se pusieron en acuerdo porque dijeron no te voy a insultar en la cámara por lo que digas esto pero me parece que tenemos un problema grave o hacemos reventar las prisiones o intentamos otra cosa se hizo una evaluación externa y ahí es donde entra la criminología porque es muy lindo cuando dicen hay que hacer investigación pero el problema es que esa investigación debería tener alguna influencia sobre la política criminal debería en algún momento dar un fruto ¿de qué me sirve que el centro de estudios jurídicos publique 50.000 investigaciones diferentes si finalmente cuando se hace la política criminal nadie se acuerda de esta investigación nadie cita una investigación no he visto en los debates y en las que se hacen nadie dice tal investigación demostró tal cosa se introduce la pena del resto de fin de semana se la elimina unos años después diciendo no dio sus frutos ¿quién la había estudiado? ¿quién la había estudiado? fue estudiada cuando fue a Bolívar es completamente ilógico para volver a mi ejemplo finalmente el pueblo tuvo que votar y a 55% que es una mayoría interesante para un país que está tratado acá siempre como estando en el centro derecha votó por mantener esos programas de prescripción de heroína uno de nuestros argumentos era que nos costaba mucho más barato 20 euros por día ahora el euro baja un poco del curso contra mucho más de 70 que nos cuesta en prisión una persona en Suiza hay formas racionales de crear una cierta una cierta política criminal pero exigen un acto de voluntad por parte de las personas responsables de la política criminal y de los políticos en general exigen un acto de responsabilidad exigen dejar de pensar únicamente en términos de caudal de votos y empezar a pensar en términos de los ciudadanos los delincuentes no son extraterrestres no son extraterrestres ni son delincuentes 24 horas por día nadie es 24 horas por día lo mismo tenemos diferentes roles los delincuentes son personas que provienen de nuestra sociedad acá me van a decir que están la gente que pone en sociedades extranjeras pero en realidad yo parto siempre de un cierto cosmopolitismo y no me parece que este argumento sea mayor la mayoría de los delincuentes siguen siendo locales en la mayoría de países los ha producido nuestra propia sociedad los ha producido nuestra propia sociedad ahí deberíamos preguntarnos dónde está el problema no son personas que aparecieron un día sino que se formaron con nosotros ven las mismas cosas que ven con nosotros y sin embargo cometen a veces ciertos delitos y tienen la mala suerte de ser atrapados otros no lo son o otros son atrapados pero nunca se consigue juzgarlos pasa mucho con los delitos económicos por ejemplo nunca se consigue llegar a una condena más preguntarnos bueno cómo podemos integrar estas personas mejor en nuestra sociedad puesto que las hemos producido nosotros mismos ¿en qué hemos fallado? y una cosa que me parece interesante y con esto sí voy a terminar es que la la prevención comienza básicamente por la educación no hay que plantearse siempre al final de la escala penal y hablar de una reforma penal una nueva reforma penal nueva reforma penal hay que reflexionar un poquito desde el origen de esto hay una cierta manera de percibir las cosas que comienza directamente cuando somos muy pequeños por ejemplo si yo le digo a mi hijo no insultes no digas estas cosas que están maldichas y el niño cuando mira el noticiero escucha las cosas que se dicen los políticos entre ellos los epítetos que se dirigen es algo completamente intolerable me parece me parece de una bajeza increíble las cosas que se atreven a decir esto es un golpe muy fuerte para la educación general porque si al presidente del gobierno al día de la oposición se le puede decir las cosas que se le dicen todo está permitido nadie se va a asombrar porque insultes parece normal parece normal la educación permitiría una cierta cordura una cierta mesura en estas cosas permitiría un cierto debate mientras no haya debate es imposible hacer políticas finales racionales mientras lo que diga A es malo porque lo dijo A y si se cae este techo es culpa del presidente en este caso de la generalidad no se puede hacer nada racional la única forma de crear en esta sociedad la información en la que tanta información circula es que deje de circular por carriles paralelos y llegue a cruzarse en algún momento y entonces lo que diga la razón se compara con lo que dice el país y digamos debe estar la verdad en algún punto intermedio no había 3 millones de manifestantes ni había 500 mil algún punto debe haber en que pongamos problemas de acuerdo y a partir de esta comprensión de que queremos construir juntos algo empezar a crear políticas criminales pero en este momento me parece que no se puede hacer que la única respuesta que hay es la síndrome que ha habido durante todos estos años más represión más represión más represión porque nadie se atreve a iniciar un debate el que a